¿Cómo saber que mi hacer y mis decisiones son auténticamente míos? La propuesta que yo hago hoy día, la tesis, la hipótesis, ¿no? Es que cuando una acción es auténtica, siento que estoy viviendo de manera genuina, siendo fiel a mí mismo y expresando lo que realmente soy. Es un sentir y reconocer esa vivencia interna ayuda a descendir entre aquellas acciones que surgen de la esencia y la gente está condicionada por presión externa o creencia impuesta, ¿no? Que lo que se piensa, siente y se hace están alineados, coherencia, entre los valores internos y la acción que se realiza. Cuando una acción de este tipo está conectada con lo que realmente me importa, con mis valores, siento una satisfacción profunda, una plenitud, ¿no? Lo hago, esto lo realizo, lo hago porque no podría ser otra cosa.